hey hola pa que querido como estan espero que bien este vídeo va sin edición sin editar ni nada porque estoy trabajando y estoy al pedo y como el capítulo salió ayer lo tengo que hacer ahora si no pierde la gracia y hoy vamos a hablar de game of tron ayer vi el capítulo número 4 a mí me encanta game of tron capítulo 4 la temporada 7 loco me pareció una cagada te voy a ser sincero porque primero mucho bla 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 buenísimo que aria haya vuelto a a winterfeld todo buenísimo sansa es una pelotuda ahora al javier x al profesor x de brandon que se hace el cuervo 3 de tres ojos el mítico ya no soy más brandon soy horrible te juro lo tienen que hacer pija lo tenían que haber hecho pija hace rato pero no no es un chabón que no pincha ni corta no está el pedo pedo mal mal así que esa es una dos cómo puede ser que en game of tron no hicieron mierda todavía al jamie ayer fue directito a la boca del dragón y lo salvaron a los hollywood a los hollywood saltaron y lo salvó el amigo hay lo peor de todo es que se fue a 20 metros de profundidad en un charquillo de agua que había ahí o sea no se entiende eso es como que no lo entiendo o sea game of tron yo ya me estaba preparando me estaba preparando como lo hacían concha al jamie o lo cortaban lo iban a destruir de una manera impresionante magnífica quemándolo como con el fuego del dragón que mejor manera que morir con un fuego del dragón o que te como un dragón pero no los salvaron a otra cosa como mierda llegaron los kikukuku los monos que decían a calici atrás tan rápido a donde estaban los locos tan rápido te entiendo que calici llegó al toque con los dragones porque vuelan viste y van rápido pero los otros iban al caballito como llega el enano el enano que tiene las piernitas así como garcha llegó o sea tan rápido o sea te muestran eso como que si fuese al toque capaz pasar un día pero no te lo dicen viste y fue algo re loco después cae el puto cobarde sin pija de no me acuerdo el nombre que está yo no te mato ahora porque sos lo que hiciste por mi hermana es un carajo se cagó en la familia ese tiene que morir ya tiene que morir todo yo no soy en la búsqueda de las dragon ball viste y la calici solamente tengo que ser tu reina y yo te ayudo calici la odio la mejor cersei cersei quiere hacer pija a todo el mundo y le chupa la pija a todo el mundo y no quiere poder todavía es la única que juega a juegos de trono el resto son todos unos chupa pija esa es mi opinión loco comentame tu opinión acá abajo si no te suscribiste al canal suscribite ponle me gusta el vídeo compartilo y vamos que mostramos un papá que me va a dejar muy manija porque quedan solamente tres capítulos